He tenido otras cosas que le estoy dando prioridad, porque me interesa, como ya lo he mencionado, que no se las puedo decir ahorita, me interesa ver otras cosas que no he tratado ahorita con el ciudadano mismo. Quiero meter otras cosas aquí, por eso no he asistido. He estado en otras cosas más importantes que me interesa tener en su acuerdo. Le agradecemos a todos los medios, muchísimas gracias por eso.